Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 y hoy os traigo el Conisec Aguera R Me lo habéis pedido... Alguna vez lo habéis pedido, porque la verdad es que este coche lo tengo un montón de tiempo lo he usado, he hecho carreritas con él, pero nunca lo había enseñado de esta manera Bueno, le he puesto un tunegito exterior nuevo El tunegito que le puse al principio a este coche Es un... no tenía ni idea de tuneo y le compré un tuneo de esos de X999 el que más botado estaba y el coche va perfecto, no pienso tocarlo, va muy muy bien De hecho ahora lo vamos a probar y lo vamos a probar, le vamos a echar dos huevos gordos y vamos a probarlo con el volante, chicos El otro día cuando hice la prueba del volante me cogí un coche y corría muy poquito porque tenía mucho miedo pero he pensado lo que he pensado, digo, coño digo, este corre mucho, pero también corre poco digo, así que voy a... voy a darle caña con el volante que sé que también os gusta y lo vamos a ver vamos a echarle un vistacito primero al coche este es uno de los coches más rápidos de... de forza a ver... si me deja... donde está... es que estoy con el volante, con el mando y con... y con el... y con el ratón y me hago la picha un lío bueno, vamos a... explotar o explorar como queráis bueno, aquí tenéis... no sé si se llama esto maletero no sé lo que será eso un hueco un hueco lucecitas no, me lo abre y no me enciende las luces bueno, que haga lo que le salga de los huevos el coche nosotros vamos a verlo las puertas, ¿veis cómo se abren? es muy curioso la forma... vamos a echarle un vistacito al motorcito que esto es... canela en rama fijaos la amortiguación, los Hollings que llevan bueno, una pasada y los tubos de escape, los dos en uno ahí una pasada bueno, vamos a montarnos en el cochecito a ver si Antoñico se decide vamos Antoñico, se valiente el coche es muy bonito por dentro muy bonito, lleva ahí como un maletín será... yo que sé lo que sea eso herramienta, yo que sé lleva dos pedales, como veis no lleva embrague lleva levas y bueno, el coche es bonito el coche es bonito y aquí se arranca pues nada, arrancarle el coche es una pasada mira, mira como se ilumina esto en azul que bonito, ¿eh? bueno vamos a salirnos vamos a cerrarlo ya habéis visto como se... como se abren las puertas fijaos, es muy curioso es muy curioso se baja la ventanilla el coche, yo no sé estoy detenido que le he puesto espero que os guste es bonito es bastante espectacular llevaba el otro día otro más feucho bueno, pues vamos a... vamos a conducirlo, chicos vamos a conducirlo que es a lo que hemos venido vamos a la calle con él vamos a probarlo un poquito y nos iremos también a ver lo que corre vamos a usar varias vistas para... voy a desconectar el mando me sale ahí desconectado pero estoy con el volante ahora es que si no pues... es un coñazo bueno, pues... esto es lo que vamos a hacer, chicos darnos una vuelta bueno, amigos he tenido que cortar el vídeo porque a partir de aquí es vídeo distinto de lo que estaba haciendo antes porque lo he estado... iba a editarlo y a hacer las cositas para subirlo a YouTube y me he dado cuenta que llevaba un lag impresionante entonces lo que he hecho ha sido reiniciar todo el PC y empezar de nuevo vamos... vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer que es dar una vueltecita no vamos a ir tan despacio no vamos a ir tan despacio vamos a empezar ya y vamos a ver si va este cochecito un poco mejor con el volante que iba el Ford fiesta ayer porque ayer bueno, fue un poco patético la experiencia vamos un poquito más deprisa vamos un poquito más deprisa le he hecho unos ajustes al volante unos ajustitos de configuración lo he dicho en el vídeo anterior que he subido de Forza Motorsport y allí bueno, más o menos me ha funcionado bien y quería comprobarlo aquí a ver cómo iba con este pedazo de coche este es uno de mis coches preferidos de este juego por cómo corre por cómo corre bueno, va mejor va muchísimo mejor que ayer supongo que tendrá que ver un poco el coche también pero esto va bastante mejor pero me sigue faltando chicos me sigue faltando un sitio bueno para que no se mueva la pantalla y no se mueva yo no sé si me he equivocado me he equivocado no vamos camino a la autovía a darle un poco de cañita aquí al momento pero bueno pues como sé que os gusta que circule por aquí pues digo voy a circular digo ya pruebo volante pruebo coche no voy a tope ni mucho menos porque esto hostia me duele este corre corre es una bestia parda corriendo fijaos que vamos en tercera y a la velocidad que lleva pero bueno de lo que se trata eso de aprender un poquito y que no me dé muchas hostias por ahí ah pues esto estamos aquí ya bueno meto en la rotonda al revés de como se meten aquí en Inglaterra pero bueno eso ya ya lo sabíamos ya lo sabíamos llevo el cambio manual y vamos a darle caña vamos a darle cañita cambiando de marcha de vez en cuando para no quemar el coche y a ver si lo ponemos a velocidad a tope este corre mucho 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 bueno los ingleses estos no conducen muy bien porque se cruzan de un carril a otro pero de una manera que no es que pasen así lateralmente no es que se cruzan así los muy cabrones que no tienen otro nombre y claro la velocidad que voy circulando yo pues mal rollo mal rollito mal rollito tiene esto que es donde estamos en un puente yo voy a dirección contraria me da igual me da igual que aquí no hay policía chicos este juego no hay policía el puto autobús tío como se cruzaba vamos a ver si alcanza esto ya tío es que la madre que los parió pero bueno estáis viendo que el volante va fino fino filipino va mucho mejor que ayer el coche no se va puede hacer algún quiebro que todavía puede salvarte ahí fijaos ha mejorado mucho la cosa bueno el piloto es que es una bestia pero bueno y hemos llegado otra vez al sitio vamos a hacer un segundo intento chicos vamos a hacer un segundo intento bueno hostia me llevo la valla no pasa nada hasta donde llega la valla se cayó a ver si soy capaz de poner la 450 coño ahí están los 450 chicos sobrepasados con crece ya que aquí tenéis la vista a esa velocidad 455 a ver si aguantamos toma hostia pues nada no hemos aguantado con esta vista a mi me encanta pero me falta todavía ahí práctica bueno habéis visto chicos 455 una pura bestia de la carretera aparte de esos 455 es que el coche va muy muy bien va muy muy bien bueno ahí vamos a pasar muy despacito por el radar ese ahí está llevamos una velocidad muy alta con 243 creo que son con 40 y algo pero quiero ver si la supero quiero ver si la supero a mi chicos esta vista me encanta no sé por qué me produce una sensación de velocidad me produce una sensación de velocidad muy muy potente me gusta me gusta me gusta bastante más que la que va dentro esta es parecida un poco más bajita no se ve el morro del coche esta por ejemplo pues no me gusta mucho porque le falta mucha mucha visibilidad me da la sensación se ve mucho coche y poca carretera bueno la carretera lo de adelante es lo que tenemos que ver y se ve no 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 arbolito no arbolito no arbolito no esta me gusta un poquito más pero ya os digo la que más me parece que da sensaciones estas de verdad cuando vamos dentro de un coche chicos los que los que tengáis carnet y veis coche pues os daréis cuenta que aunque tú realmente te estés viendo las manos y el volante o el resto del coche lo estás viendo por la posición que tienes pero es una es una vista que tú discriminas totalmente cuando vas en el coche conduciendo realmente tú ves la carretera no te estás viendo el volante o sea no te estás fijando en que veas el volante imagino que aquí con esta vista pues al final a la larga pasará lo mismo te acostumbra te acostumbra un poquito no sé cuestión de cuestión de eso de costumbre pero no sé tiembla mucho no lo sé esta me gusta un poquito más parece que tiene más campo visual aunque también el tembleque lo veo demasiado fuerte esta pista me gusta bastante no sé opinad vosotros me lo ponéis en comentarios cuál vista os gusta más se ve al volante si la interior sin volante esta que se ve el morrito del coche esta que no se ve nada del coche también me gusta una sensación parece que va arrastrando la barbilla por el asfalto bueno como estáis viendo chicos pues he mejorado un poquito no mucho respecto a la conducción del otro día la primera vez que cogí el volante he mejorado un poquito yo creo que se debe también a que se debe también a la configuración del que me doy del morros tío lo que no he mejorado chicos como podéis apreciar es que voy por donde me da la gana esto que es aquí hay cruce voy por donde me da la gana y no me fijo si voy por la derecha o por la izquierda daremos un saltito nos meteremos por el agujerito hostia me he dado 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 vamos a repetirlo porque quiero pegar un salt taco es que sensación nos da si llega esto ahí me he dado hostia le he dado a la banderita tira para atrás tronco a donde a donde me lleva hostia pues si tira esto para atrás tío venga para no sé a lo mejor con otra vista un poco menos con esto vamos a coger velocidad chicos vamos a dar un saltito y vamos a despedir este vídeo espero que os haya gustado espero que bueno la mayoría de vosotros la mayoría pues como sois la hostia pues apoyáis conduzca bien conduzca mal bueno me apoyáis siempre entonces pues eso lo que hace es que me motiva chicos para darle caña a esto y mejorar a ver si la meto por el bujero ahí va ahí va y ahora sí ahora sí chicos al taco me dice que es 0.85 ¿será cabrón? 0.85 el salto la madre que lo pareo pues eso es un palmo y medio pringao bueno bueno por aquí no me muevo muy bien todavía por aquí no me muevo muy bien bueno chicos pues empieza un forzatón en 5 minutos así que voy a dejar el vídeo por aquí y me voy porque este es mi coche de los forzatones chicos siempre cojo este coche porque me encanta a la hora de a la hora le doy por el culito y se está quieto se ve que le ha gustado la madre que lo parió bueno lo que decía siempre hago los forzatones con este coche porque a la hora de pasar por los radares pasas muy deprisa a la hora de hacer zonas de velocidad la haces muy deprisa a la hora de hacer saltos como ese que he hecho llegan más lejos que con ningún coche casi y a la hora de lo peor que te puede pasar es que te pongan drift este cabrón hace drift bien hombre con el volante no porque todavía no sé pero el el muy cabroncete le quito el control de tracción y hace el drift lo hace bastante bien como es tan potente pues la verdad es que lo hace todo bien este coche me gusta mucho le he puesto el tunito este nuevo porque me ha gustado espero que os guste vosotros también y pues nada vamos a dejar el vídeo aquí que se nos está haciendo de noche y me voy a hacer el forzatón chicos a coger puntitos para la semana que viene cuando cambie la estación poder coger el cochecito que nos den si es que no lo tengo que ya se va complicando la cosa bueno pasaros por el vídeo que he hecho antes que he subido antes que este de ruletas que es un vídeo muy épico veréis como cambia la suerte cambiando de casa parece una gilipollez pero es flipante he sacado un montonazo de coches que no tenía un montón con las pocas probabilidades que hay ya porque tengo tengo un montón de coches y sin embargo he tenido mucha suerte hoy mucha suerte bueno chicos pues como siempre gracias por vuestro apoyo y gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego aquí sigo yo con esto tío que me mola oepa ¡Gracias!